cuando hablamos de leyendas pioneras de la lucha libre tenemos que mencionar a personalidades que fueron de vital importancia en nuestro deporte ese es el caso del maestro carl goch quien fue conocido como el dios del wrestling antes de comenzar con este vídeo te pido que te suscribas a mi canal me regales un buen like y no olvides activar la campanita de notificaciones para poder llegar a más personas como tú sin más que decir comenzamos carl charles istas nació el 3 de agosto de 1924 en amberes bélgica es considerado como uno de los pioneros de la lucha libre profesional su influencia se ha extendido en muchas partes del mundo especialmente en japón donde tuvo un importante papel en el desarrollo del puro rezo después de retirarse se convirtió en entrenador en la compañía new japan pro wrestling y en la universal wrestling federation carl goch aprendió lucha grecorromana y lucha libre olímpica a muy temprana edad y fue parte del equipo nacional de bélgica en ambas disciplinas compitiendo en los juegos olímpicos de 1984 también entrenó arte marcial india del pelwani de la que adoptó su pesado régimen de entrenamiento en 1950 viajó a inglaterra en donde aprendió catch wrestling de la mano del maestro billy ray lee y debutó en la lucha libre profesional bajo el nombre de car closer ganando muchos títulos en toda europa luego de eso decidió viajar a canadá y a los estados unidos donde cambió su nombre a car goch en honor al legendario luchador frank goch sus enseñanzas sobre saturo se llama akira maeda y nabujiko takada lo llevaron al lanzamiento del shoot wrestling y eventualmente a las artes marciales mixtas pero ya hablaremos en otro vídeo sobre este estilo de lucha desafortunadamente el maestro cargo falleció el 28 de junio del 2007 dejando un legado importante en muchas partes del mundo y que a su vez se convirtió en inspiración de quienes han seguido sus enseñanzas a lo largo del tiempo si te gustó este vídeo suscríbete a mi canal comenta regálame un like y no olvides activar la campanita de notificaciones para poder llegar a más personas como tú conocedores de la verdadera lucha libre nos pillamos